¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludar rodillas, compañero Saludar rodillas, rodillas, saludar Saludar orejas, compañero Saludar orejas, orejas, saludar Saludar pulgares, pulgares, saludar Saludar meñiques, compañero Saludar meñiques, meñiques, saludar Saludar colita, compañero Saludar colita, colita, saludar Saludar las manos, compañero Saludar las manos, las manos, saludar Hola, mis amores ¿Cómo están los niños y niñas descubridores? Muy bien, después de ese saludo Donde vomimos todo nuestro cuerpo Saludamos La profe quedó un poco agitada Porque disfrutó este saludo con todo el cuerpo Si les gustó la canción Qué rico, eso es para empezar Este momento que vamos a tener junticos Llenos de mucha energía Pero primero Vamos a agradecer Yo quiero agradecer ya Voy a agradecer ya A nuestro angelito de la guarda Por permitirnos estar de nuevo aquí Porque te cuida a ti Cuida a tu familia Y nos cuida a todas las profes de Semillitas Yo voy a coger una pandareta Me van a esperar Que por aquí la tengo Y vamos a rezar la canción del ágel de la guarda Pero la vamos a hacer de una forma diferente La vamos a hacer cantada Si, es que las oraciones también se encantan Y a los angelitos les gusta que recantemos Es un secreto que tú y yo vamos a guardar Listo Vamos ahora el angelito de la guarda Cantadito Ángel de mi guarda Mi dulce compañía No me desapare Ni de noche ni de día Hasta que me pongas En paz y alegría Con todos los santos Jesús, José y María Amén 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 Ay, yo tengo otra canción para la que le cantemos al Señor Porque el amor de Jesucito es muy, muy grande Y cabemos todas las personas del mundo Hay una canción que tú y yo cantamos en el jardín Y la traemos hoy acá para que la cantemos juntitos Listo Pero nos tenemos que poner de pie Ya todos estamos de pie Y la vamos a hacer El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de Él Tan bajo que no puedo estar abajo de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor ¿De quién? De Dios Ya estamos con más energía ¿Y qué día será hoy? Niños, ¿ustedes saben qué día es hoy? ¿Quién me dice? No, hoy no es miércoles Ayer fue miércoles Y mañana será viernes Entonces, ¿qué día es hoy? ¡Jueves! Muy bien, hoy es jueves Hoy es jueves Hoy es jueves ¿Qué día es hoy? ¿No los escucho? ¡Jueves! Hoy es jueves, amiguitos Y venimos a jugar Aprender muchas cositas Y también, ¿a qué? A disfrutar Y las niñas, ¿dónde están? Aquí estamos, dispuestas a jugar Aprender muchas cositas Y también a disfrutar Y los niños, ¿dónde están? Ay, yo le voy a ayudar a los niños Aquí estamos, dispuestos a jugar Aprender muchas cositas Y también a disfrutar Eso ¿Y quién falta? Ay, cantemos ya los papitos Pa' que nos respondan los papitos Y las mamitas Y los papitos, ¿dónde están? Y nos atreleamos a ayudar cantándole Aquí estamos dispuestos a jugar Aprender muchas cositas Y también a disfrutar Y también a disfrutar ¡Muy bien, papitos! Ay, pero falta otra persona importante Ya saludé a los niños Saludé a las niñas A los papitos Pero ahora ustedes Me van a saludar a mí Claro Que la profe también está aquí con ustedes Ya les voy a ayudar a cantar Y la profe ¿Dónde está? ¿Dónde está la profe? ¿Está arriba? Ay, arriba no está la profe ¿Está abajo? Tampoco Está por aquí atrás Detrás de esos cojines ¡No! ¿Dónde está la profe? ¿Dónde, dónde? Yo no voy a la profe casa ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Dispuesta a jugar! A enseñarles muchas cositas Y también a disfrutar ¡Muy bien! Vamos por aquí Amores Aquí tengo los ositos Que nos enseñan ¿Qué día es hoy? En el color amarillo Tengo el mes Y tengo la flechita Que me dice Que todavía estamos En el mes de mayo Pero vamos a buscar El día de hoy El azul Dice lunes Hoy es lunes ¡No! El naranja Dice martes Hoy es martes Tampoco El rojo Dice miércoles Hoy es miércoles Hoy es miércoles Tampoco ¡Ay no! Nos quedan dos días Vamos a ver si son El morado Me dice jueves Hoy es jueves Sí Sí Muy bien Hoy es jueves Moren Veintiocho Del mes de mayo Del año Dos mil veinte Y hoy jueves Y hoy jueves Veintiocho De mayo Vamos a hacer Muchas cositas El día de hoy Está soleado Por mi casa Está soleado Mire Está solecito Está haciendo calor Un calorcito Tántico Para estar en piscina Pero yo sé Que pronto Vamos a estar en piscina Y hoy jueves Nos vino a acompañar Nuestra jirafa Mira La jirafa Vamos a leer Qué dice nuestra jirafa De hoy jueves Como una jirafa Se estira el jueves Se va asomando A ver si llueve Ya tienes ganas De juguetear Y con el viernes Irse a volar Aquí nos está diciendo Que ya casi llega viernes Que es el día de mañana Muy bien Y con nuestra jirafa Con este día soleado Vamos a comenzar A hacer muchas cosas Para que ustedes Disfruten el día de hoy ¿Les parece? Bueno Y yo quiero hacer un baile Ustedes saben Que a mí me encanta bailar Porque bailar Nos llena de energía Nos da salud Nos da alegría ¿A ustedes les gusta bailar? Bueno Entonces se van a poner de pie Y se van a alistar Para un baile Que les tengo preparado Pajaritos a bailar Con la cama de la cama Y moritas de mover Para un pajarito ser Desde la cama de bailar Y a toda la cama de la cama El piquito es de mover Y las tumbas a sufrir La morita de mover Las rodillas tocarás Los sentidos llorarán Y volarán Y volarán Es día de fiesta Baila sin parar Vamos a volar Tú y yo Cruzando el cielo A tu piel ancho Pajaritos a bailar En los coches Andarán El baile se moverá No hemos terminado aún Bailaremos sin parar Hasta la noche acabar En piquitos a mover Y los probos a cubrir La morita de mover Las rodillas tocarás Los sentidos Volarán Y volarán Es día de fiesta Baila sin parar Vamos a volar Tú y yo Cruzando el cielo Que la noche o más Pajaritos a bailar Cuando acabas de meter Tu bolitas de mover Para un pajarito ser Es que bailas de bailar Cuando no me va a alegrar En piquitos de mover Y los probos a cubrir La morita de mover Las rodillas tocarás Los sentidos tocarás Y volarás Es día de fiesta Baila sin parar Vamos a volar Tú y yo Cruzando el cielo Cruzando el cielo Y el ancho o más Pajaritos a bailar En los joven saltarás En mayo se moverá No hemos terminado aún Bailaremos sin parar Hasta la noche acabar El piquito se mover Y los probos a cubrir La morita de mover Las rodillas tocarás Los sentidos tocarás Y volarás Pajaritos a bailar Pajaritos a bailar Cuando acabas de meter Tu bolitas de mover Para un pajarito ser Es que bailas de bailar Cuando no me va a alegrar El piquito se mover Y los plumos a cubrir La morita de mover Las rodillas doblarás Los sentidos doblarás Y volarás ¡Buenos días a todos los niños y niñas Hermosos de Semillitas del Futuro! ¿Cómo están? ¡Qué rico! ¡Me alegra mucho! A ver cómo amanecieron los niños y las niñas De la profe Catalina ¡Excelente! ¡Qué energía! ¡Energía de hueves! ¿Y cómo amanecieron los niños y las niñas De la profe Laura? ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Qué alegría estar nuevamente con ustedes! ¡Ay! Y de que estará vestida la profe Tengo muchas sorpresas Tenemos muchas sorpresas para ustedes De que estaré vestida Soy una Constructora Y miren todas las herramientas que tengo Para construir edificios Para diseñar puentes Para construir casas ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Claro! ¿Y saben por qué estoy vestida así? Porque hoy vamos a empezar un tema Fantástico Donde vamos a aprender mucho Que se llaman Las profesiones y los oficios ¿Ustedes quieren aprender con nosotras? Más acerca de este tema ¡Claro! Entonces me van a acompañar Así como la profe de edición constructor Ustedes también pueden buscar un sombrero O pueden buscar herramientas de doctor De enfermera O ponerse una falda Y un vestido de bailarina ¡Claro! Se pueden convertir en lo que ustedes quieran O en futbolistas Buscar un balón ¡Listo! O unas herramientas así Para ser un constructor O una constructora ¿Qué les parece? Escuchamos una canción muy bonita ¡Ay! O también pueden buscar un micrófono Y convertirse en cantante ¡Vamos todos juntos! Yo de pequeña siempre soñé De muchas cosas a la vez Como bombero al fuego para pagar Si soy maestra sabriosa ¡Claro! ¡Claro! Vamos a la cocina ¡A la cocina! ¡Chef! Si voy a la luna Astronauta seré ¡Vamos! Vamos a pintar Como Picasso ¡A pintar! Si hago casita Seré como el susto ¡No! Tú, tú puedes Ser lo que quieras Tú, tú puedes Ser lo que quieras ¿Por qué quiero ser hoy? Yo quiero ser un marido ¡Una mariposa! ¡Una mariposa! No, no puedo serlo ¡No! No, no puedo ser un mariposa Una protección Es lo que hacen los adultos Cuando van a ir ¡No! Puedo ser doctora ¡Doctor! ¡Fulgurista! ¡Fulgurista! ¿Qué puedo ser? No, no sé ¡Puedes ser cantante! ¡Tal vez razón! ¡Puedes ser cantante! ¡Eso! ¡Claro si soy cantante! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ahora voy a ser cantante hoy! Tú, tú puedes Ser lo que quieras Tú, tú puedes Ser quien quieras Yo de pequeña Siempre soñé ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? ¡Vení! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Claro! Ustedes también Se pueden convertir En lo que quieran ser Cuando sean grandes Y así como nos decía La canción Es que ¡Ay! Yo quiero ser un carro ¡Ay! Yo quiero ser una mariposa ¿Será que nos podemos Convertir en eso? ¡No! Las profesiones Y los oficios Son Esos trabajos Que desempeñamos Cuando vamos a ser Adultos Son esos trabajos Que podemos desempeñar Cuando seamos adultos Cuando salgamos a trabajar Y lo más importante Sea cual sea la profesión O el oficio Es que cada persona Lo disfrute Y sea feliz Y haga su labor Con mucho amor Y con mucho esfuerzo ¡Qué rico! Más adelante En otras clases Vamos a aprender Cuáles son las diferencias Entre una profesión Y un oficio Pero cada una de ellas Es muy importante Para la sociedad Mis niños Y mis niñas Porque cumplen Una función Supremamente importante Porque sin estas profesiones Y sin estos oficios Imagínense ¿Qué pasaría? Miren en estos días Que muchas personas No han podido salir a trabajar ¿Cierto? Con este virus Claro Se han parado muchas empresas Se ha parado mucho La comunidad En nuestro país Entonces todos estos oficios Y profesionales Son muy importantes Para la sociedad Muy bien Entonces ¿Cómo les parece Que yo hoy Les traje unas imágenes De algunas de estas profesiones Y oficios ¿Ustedes las quieren ver? Venga yo les muestro Imagínense Que traje Alguien que cumple Un oficio Súper importante ¿Quién será? Miren ¿Quién es? ¿Cómo dicen? El bombero ¿Cierto? Que se encarga De ayudar a las Personas Excelente ¿Qué más tenemos por acá? A ver Vamos a mirar ¿Quién será ella? Es una bailarina Muy bien A ver Yo les pregunto ¿A ustedes les gusta bailar? ¿A quién les gusta bailar? Levanten la mano Ah Muy bien Excelente En nuestra sociedad También tenemos Muchos bailarines Y bailarinas Que son profesionales Que se dedican A este oficio De lleno Y son profesionales Ya desempeñan Esta función En su vida diaria Muy bien A ver ¿A quién más tenemos por acá? ¿Quién será él? Con su coro Es un policía Excelente Nuestros héroes Que se encargan De mantener La ciudad Y los países En orden Y salvar vidas ¿Cierto? A ver ¿Qué más? Por acá Por acá También tenemos Una función Muy importante Miren ¿Qué está haciendo Este hombre? ¿Qué está haciendo? Está llevando La basura A su lugar Es el personal Del aseo ¿Qué en estos días? Imagínense En que arriesgan Su salud Y su vida Por mantener Las calles ordenadas La ciudad Para que todo Esté muy bonito Y no haya contaminación ¡Qué bien! Esa es una labor Muy importante A ver ¿Qué más tenemos por acá? Miren ¿Quién será él? Con herramientas así De constructor ¿Pero quién será él? Es un mecánico Claro Él se encarga De arreglar Automóviles De reparar Motos Carros ¿Cierto? Y arreglarlos Muy bien ¡Ay! Miren Aquí tenemos Así como la profe Laura Miren A unos constructores Que se dedican A hacer planos A construir Carreteras Edificios Centros comerciales ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay! A ver ¿Cuál de ellos Les ha gustado más? Vamos a pensar Y cada uno Cumple una función Súper importante Por acá tenemos Por acá tenemos otra Miren ¿Qué están haciendo Esta chica? ¿Qué están haciendo? ¡Claro! Es una contadora Muchos de nuestros papás Son contadores ¿Cierto? Otros son secretarios Secretarios Secretarias Muy bien Y prestan una función Muy importante En las empresas A ver ¿Qué más? ¡Ay! ¿Por acá ¿Qué tenemos? Vamos a observar ¡Ay! Pero si es un gran artista Es un pintor ¿A ustedes les gusta pintar? ¡Ay! A ver ¿A quién les gusta pintar? Levanten la mano ¡Ah! ¡Claro! Hay personas Que también se dedican A este arte Y hacen pinturas famosas Cuadros famosos Y nos representan En todo el mundo ¡Claro que sí! ¡Ay! ¡Miren! También a quién Tenemos por acá ¡Miren! ¡Ay! Pero si es un conductor Los conductores Que nos llevan De un lugar a otro Como las personas De la ruta escolar De los transportes ¿Cierto? Que a veces Nos llevan al jardín Nos recogen ¡Claro! O cuando vamos a un lugar Nos llevan ¡Muy bien! Y también tenemos un ¡Ay! A ver A los chicos Que les encanta el fútbol Miren Un futbolista ¡Claro! Miren Un profesional Que entrenar todos los días Para ser mucho mejor Y meter muchos goles Y ser disciplinado Ser responsable Y finalmente Tenemos a la Veterinaria Miren que ayuda A los animales A unos seres vivos Que ella cuida Cuando están enfermos Que se preocupa Por su bienestar Y a los doctores Y las enfermeras Que en estos momentos También son héroes Porque se encargan De la salud De todas Nosotros Las personas Muy bien Mis niños Bueno Ahora ¿Qué tal? Si la profe Les va a dejar Una tarea muy importante Para que ustedes Hagan ¿Qué les parece Si cada uno Y cada una Le va a preguntar A papá y a mamá ¿Cuál es su profesión? O su oficio ¿A qué se dedica Papá y mamá? Ustedes me van a ayudar A investigar Vamos a investigar Con unos investigadores Vamos a ver A ellos a qué se dedican Y cuando ellos Le digan Ay hijo Lo que pasa Es que yo trabajo En una empresa Y yo me encargo De esta y de esta función Listo Cada uno va a averiguar ¿Qué hace papá O qué hace mamá? ¿Y cuáles son Sus herramientas De trabajo? ¿Cuáles son las herramientas Que ellos utilizan En su trabajo? Y a partir de ahí Vamos a empezar A mirar Y averiguar Para ver Qué profesión O qué oficio Nos gustaría A nosotros desempeñar Cuando seamos grandes Porque recuerden Que lo más importante Es que nosotros Podamos ayudar A otros Y sea cual sea Nuestra profesión Oficio Hacerlo con mucho amor Entonces ustedes Me van a ayudar A averiguar esto Listo ¿A qué se dedica Papá y mamá? ¿Y cuáles son Sus herramientas De trabajo? Mira Así como las de la Pro Mira Que tiene un casco De seguridad Y tengo muchas herramientas Acá Ustedes también Van a averiguar Listo Muy bien Excelente Lo hicieron muy bien Espero que hayamos Aprendido mucho Y vamos a seguir Aprendiendo mucho más De las profesiones Y de los oficios